La traduzco, la salud en mi lengua, MEPA, que les saludo de que yo esté bien acá y aunque sea lejos se vinieron, pero está aquí con nosotros, para el trabajo que realizamos como organización. Igual, como dijeron, mi nombre es Optilia Eugenio Manuel, soy del estado de Guerrero, mi comunidad se llama Barranca Guadalupe, del municipio de Ayutla de los Libres, Pueblos Originario, es el MEPA. O aunque todos nos dicen tlapaneco, pero eso es insulto, quiere decir cara sucia, cara meca. No pude terminar el bachiller por falta de dinero, no hablo bien el español, lo aprendí a la fuerza en una casa que consiguió en mi padre para que pudiera estudiar la secundaria. Los de la casa se enojaban y me maltrataban porque no entendían en su lengua. Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor por estar con todos ustedes y con el presidente López Obrador, en que he depositado mi confianza y esperanza para que junto y nuestro pueblo cambiemos nuestro país.